¿Qué es la función fundamental de la asociación micológica? Pero, vamos, para empezar, podemos... es una buena forma de meterse en este mundo, ¿eh? Bien, aquí tenemos las setas clasificadas en dos grupos porque no hemos encontrado ninguna tóxica. Que saldrán también, ¿eh? Que las hay, no se crean que no las hay. Bueno, esta, Pepe... ¿Esa es tóxica? Sí, sí, esta sí. Bueno, es un palmarco, por eso no es muy pérdico. No es peligroso porque es tan amargo que tal. No, pero yo pensaba en el ifoloma fasciculares, que esa es más chunga aún. Bueno, vamos a empezar con lo que... del orden de aquí para allá. Aquí tenemos una fantástica, y digo fantástica porque es muy fácil de identificar. Sobre todo para la gente que empieza de nuevo, es una seta que tiene el sombrero como aterciopelado y, fundamental, cuando vean en el pie, ¿eh? Tiene unos cistidios, tiene como unas escamitas. Ahora la pasan por ahí. De ahí le viene el nombre. Cistoderma, de cistidio, color de tierra, T-R-I. Bien, nosotros la llevamos comiendo mucho tiempo, aunque en algunos libros dicen que no está muy claro. Pero llevamos comiendo... Y en algunas sociedades... Sí, sí. Claro. Dice que no tiene valor culinario, pero hoy probarán setas con poco valor culinario, pero preparaditas, pues se comen bien. Con ajo que no todos se come. Bien, la más conocida en la isla de La Palma, desde antiguamente, todo el mundo en La Palma lo conoce, es la nacida, que lo fácil que es decir nacida, tiene que llamarle rizopogomos textus, es casi un pecado, ¿no? Nacida. Bien, la nacida se puede confundir con un escleroderma, con este, con el citrinum. Bueno, a lo que sea más clarito. Cortamos, miren. Sí. Para mirar. Córtale. Y ahora cortamos. Mire, es muy... Miren cómo es, y ahora va a cortar una nacida. Blanca. Mire. Miren. Pero aparte de que sea blanca, los esclerodermas, miren el grandísimo aquel, tienen como una cáscara, como una corteza de naranja. De ahí el nombre, esclero, significa duro, endurecido, y derma, piel. Sin embargo, la nacida tiene una piel como las papas, una piel muy débil. Tú la miras y no se aprecia la piel. Entonces, la nacida. ¿Me lo dejas allí? Bien. Vamos con el que más se ha encontrado hoy. Esto nos indica que cada seta, digamos, tiene su momento, su temporada. Y ahora es la temporada de estos agaricus. Los agaricus, lo que llamamos champiñón, en francés es seta. Agaricus es el género de lo que llamamos champiñón. Es un género en el que aquí en la isla hay buenísimos como estos que tenemos aquí y hay otros tóxicos. No hemos encontrado hoy ninguno tóxico. Los tóxicos pertenecen a un grupo que se llama xanto amarillo derma, piel amarilla. Que cuando tú lo frotas, así con el dedo, cambia de color. Sobre todo en el pie, en la base de abajo. Sí, pero no todos los que amarillan son tóxicos. No, no todos los que amarillan son tóxicos, claro. Pero aquí vamos siempre a lo segurete. Entonces, si yo lo huelo y veo que tiene un olor muy agradable o anís o almendras amargas, todos los que huelen así y sean champiñones, te los puedes comer tranquilamente. Si alguno no tiene uno claro, afuera, no hay problema. Seguimos adelante. Aquí vemos la falsa cantarela. La Higroforopsis aurantiaca. Sale en restos de madera. Por el nombre no se preocupen, ya se lo he comentado, que es parecida a la cantarela porque las setas, vamos a empezar desde abajo del todo, las setas son una parte de un ser vivo que no vemos, que está aquí debajo de nosotros, que se llama hongo y que es fundamental en la naturaleza, pero fundamental. Entonces, cuando el hongo quiere reproducirse, fabrica la seta. Las setas que se fabrican pueden ser de distintos tipos. Pueden tener un pie y tener un sombrero. Y debajo del pie y del sombrero pueden tener varias cosas. Pueden tener láminas, como esto de aquí, que es como su cuero de un libro. Pueden tener arrugas o pliegues, como la cantarela y la falsa cantarela, que es esta. O pueden tener como una esponja, aquí es una pena que es tan pequeñita que no se aprecia, como una esponjita debajo, como tubitos pegaditos uno al lado del otro. Como saldremos muchas veces, cogeremos suilus o cogeremos boletos y se aprecia que son, no es una esponja, sino muchos tubitos pegados uno al lado del otro. Eso todo son estructuras que fabrica la seta para producir sus células reproductivas que se llaman esporas. Esas esporas, si ven aquella grandota, la que está delante de Margarita, lo que tiene negro por dentro, eso ahora porque hay humedad, pero cuando el tiempo está seco, es un polvo y muchos de ellos cuando lo pisas, hace pluf y sale para arriba. Ya que estamos hablando de eso que sale para arriba, vamos a hablar de esta seta. Cuando la partimos y dentro la gleba, que se llama lo de dentro, está blanquito como esto, cuando está blanquito, yo la he comido, se puede comer perfectamente, no tiene, no sabe nada, no sabe nada, pero bueno, para matar el hambre, es buena, ¿sabes? Pero a medida que se va envejeciendo, esto blanquito que vemos aquí va cambiando de color y se va oscureciendo. Al final se queda marrón oscuro y en cuanto lo aprietas, bueno, otros años lo hemos hecho aquí, aprietas y hace chum, una nube de esporas que sale para arriba. Bueno, una de las más agradecidas es esta, cuando se metan la seta en la boca y noten que hace cruch, 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 están comiendo este tipo de seta. Pertenece a un grupo que se llaman compactáceas, el nombre está bien puesto, compactáceas quiere decir compacto, tú las echas en el arroz, las echas en la sopa, las tienes hirviendo tres horas, glu, 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 ellas siguen ahí agarradísimas. Ya que estamos con las rúsulas, vamos a hablar de algunas reglas generales, para que todo el mundo lo entienda. Cuando cogemos una seta y le rompemos el pie, puede ocurrir dos cosas, voy a romper este. A ver, callen un momento por favor. Ha hecho, cluc, cluc, bien. Cojo otra seta y hago lo mismo. Y ahora, miren, una y miren otra. Cuando cogemos una seta, le rompemos el pie, y el pie rompe como tiza, o como queso fresco, o como corcho blanco, solo hay dos géneros que cumplen con eso, que tengan láminas y que rompan así. Es el género rúsula y el género lactarius. Los dos rompen así, rompen como corcho blanco. Lo normal en el resto de las setas que tienen en pie es que rompan con fibra. No sé si se embrecia, pero se ve como si se astilla. Entonces, si lo rompo y se astilla, lagarto, lagarto, porque hay tantísimas que no sé. Pero si rompen, y veo que rompen así, miren la otra parte también, no tiene fibras, no tiene pinchos. Ya sé qué es, o una rúsula o un lactario. No tenemos aquí ningún lactarius, en fotos sí, pero en natural no. Esos son los lactarios. Si está aquí, no está aquí, está aquí, está aquí. Sí. Los lactarios, cuando rompen, rompen también como tiza, pero sueltan un jugo, una leche, de ahí el lactarius de leche. Bien, cuando esa leche no es de color blanco ni transparente, es decir, tiene color o es color vino, color sangre o color naranja, decimos que ese lactarius, ese níscalo, es comestible. Cuando tiene el látex blanco o transparente, es tóxico. Hay aquí en la isla también, de los dos tipos hay cantidad. De este que tengo en la mano, ahora cuando tengan su plato yo les ponga la seta revuelta, la seta de trozo más grande y de color oscuro es este, el níscalo vinoso, que hay distintos, de color vino. O también de color sangre, el sanguífrus. Me da igual, que se me de sanguífrus, que vinoso. Los dos se comen exactamente igual. ¿Te gusta el proceso? Bien. Este es el boleto, ese que tenemos. Este es el boleto de ahí. No lo he dicho para cogerlo. Esto de la seta es como color. Puede que debajo del sombrero, en vez de tener láminas o en vez de tener arrugas, tenga como la esponja que hemos dicho, lo que ocurre es que es tan pequeñita que no lo podemos apreciar. Hay una lupa, después, ya estemos tranquilitos. Miren aquí, verán que la parte de abajo no se ven las laminitas, no se ven las láminas que se ven en estas, tan exageradas. Estábamos hablando con la délica. Esta no es de las más grandes. El doble o el triple de esta seta la hemos cogido aquí, sin ir más lejos de esa mujer de ahí. ¿Es verdad o no? Sí, sí. Es decir, que tienes media cesta ya con una. Sí. La pega es que tiene una prima hermana, que se parece mucho, pero no es lo mismo. Alcánzame, por favor, la... Sí, sí, sí. Esta, sí. Esta es la que podíamos hacer. Esta, sí. Eso. Bien. Si prueban y podemos probar, si quieren, si quieren podemos probar un trocito, un trocito de láminas. No hace falta mucho, solamente apenitas, apenitas. Se mastica, se insaliva, se mantiene un poquitín en la boca y después... Yo prefiero cortarle y ver si se pone negra. Sí, sí. Yo lo estoy probando todo. Bueno, la prueba con coca. En vez de probar, bueno, es más rápido esto, pero de todas maneras vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger esta que está en mejor estado, le voy a cortar el pie. ¿Ven qué color? ¿Ven el color? Blanquito. Vamos a hacer lo mismo con la que pica, con la picona. Cambia muy rápido el color. Sí, de entrada está blanquito, pero vamos a esperar unos minutos y verán como cuando acabemos la charla, la délica, la que se come, sigue igual de blanca. Muy rápido. Y la otra ya está empezando a cambiar. Nos ahorramos el tener que ir. Es fácil, cuando tú buscas, corta un poco de pie y mire, en uno o dos minutos cambia el color. Va cambiando el color. Y también la rústula aurea que tiene que ir. Ah, la rústula aurea es aquí. Aquí. Bien. Esto no lo había visto yo. Esta es de las mejores setas que podemos... De las 1.300 especies de setas que hay en la isla, o más, catalogadas por Rosmery, 1.300, 40 son comestibles. No, 80. 80. Sí, 80. Pues de esas 80 comestibles habrá menos de una docena que tú digas, esto está bueno, bueno, bueno. El resto las tienes que hacer buenas tú a base de cocina. Mira, pues esta es de las fantásticas, de las mejores rústulas. Lo saben los gusanos también, ¿saben? Y en cuanto te descuidas, tiene inquilinos. Esta rústula es increíble. Pásame la foto, Jesús. Pásame de la aurea a la roja que tienes ahí. A ver, ¿quién diría que esta y esta es la misma especie de rústula? Y falta de color naranja que también hay. ¿Te acuerdas una vez yo traje de los tres? Rojo, naranja y... ¿Eh? Se parece mucho a la muscar. Y se parece... Qué pena no hemos encontrado muscaria hoy. Muscaria es la de los enanitos. La de los... Bueno, yo lo traje mucho. Debajo de allí, de los... Entonces... A lo que nos interesa, consejos generales. Coger solo lo que se conoce. En caso de duda, para afuera. No, eso ya lo he explicado. Las clenodermas, sí. ¿Y esta es la posición de aquí? ¿Esta? ¿Está mejor? Sí. ¿Está comestible? Cuando está joven, pero yo es que no estoy muy seguro de que sea el Latipurus sulfureum. Porque veo que oscurece, oscurece y yo... Es que el pino además, el pino es raro. Es raro. El pino es raro. ¿Esta es la... ¿Esta es la... No, no, no. No, no. De aspecto. Ese trozo se lo cortamos de aquí. Ese trozo es de ahí. Pero, pero cambia, yo no sé. Entonces, en caso de duda, se deja. Sí. Segunda cosa. Ya, ya, ya. Ya, ya, no creo que... Los alumnos aventajados siempre se dispersan. Siempre se dispersan. Sí, sí. Concéntrense, concéntrense. Bien, escuchen. Como regla general, ninguna seta se come cruda. Como regla general. Hay poquitas excepciones. Poquitas. Lo normal es cocinarlas. Bien. Si no es esta la que decíamos, del políporo azufrado. Les comento algo que nos pasó en el grupo. Un socio que la encuentra, le pregunta a otro socio. Oye, fulano. Esa se come. Dice, claro, esa es la seta pollo tal. Coge y le hace a la plancha. Vuelta y vuelta. Y pasó la peor noche de su vida. Porque para poder comer esta seta, la seta pollo se llama así, chicken mushroom. Para poder comerla hay que hervirla primero, tirar esa agua y ya cuando ya la tienes hervida, que le has quitado lo tóxico, entonces la preparas. Un compañero, Pablo, la prepara rebozada y la hace pasar por pechuga de pollo. Los que la hemos probado, aparte, si no lo sabes, te da el pego, pero perfectamente. Entonces, no solo es que sea comestible o no, sino tenemos que averiguar si para hacerla comestible hay que hacerle algún tratamiento, como es el caso. ¿Y la que podemos en la pared vieja que salía un montón en la pared vieja que también había que hervirla? ¿Cuál es? La fistulina pan. No, 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 esa no se va a hervirla. Ya está, se puede comer cruda. No, 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 no. Yo sé cuál dice. Pepe, ojo comer esa seta cruda. Escucha, escucha. Yo sé cuál dice, cuál dice que tiene una niña armillaria media. Armillaria media. Esa te lo dicen en todos los ríos, hay que hervirla. ¿Y varias veces? ¿Sabes? No, que hervirla. No obligatoriamente, los arriesgados como él no se la pueden comer a pelo. Sí, no, exacto. Pero la mayoría de la gente, la hierve, porque es muy difícil de hervir, te puede dar termolamica, mala noche, no se dice. Y si no, es tóxica. Bueno, si me va aprendiendo cosas. Pero hay un montón de gente que no la come. El cabrón de Miguel. Un momento. No la come. No. Es el medio medio. Jesús, terminamos ya, pues no se enrolla uno mucho con esto. Vamos a distinguir entre setas tóxicas y personas, personas que tienen intolerancia. Ya, de esas no hablamos. Que tienen intolerancia a algún alimento. Es verdad. Entonces, la cantarela, que a todos nos encanta, yo tengo un amigo que el médico le ha dicho, mira, como vuelvas a comer cantarelas, igual te vas para el otro piso. Pero no por culpa de la cantarela, sino porque tiene una intolerancia a ese alimento. Como lo puedes tener a la fresa, a los kiwis, o a cualquier otra cosa. Como Miguel lo ha dicho tú. Sí. No, pero no a todos. A ese le tienes. A ese le tienes. Entonces, como una primera aproximación y bienvenida a la gente que hay nueva, no vamos a dar más. A ver, pregunta. Hacer un poquito de pedagogía. A la hora de recoger y de ver y de tal. Bien. Hemos dicho que la seta es el aparato reproductor del hongo. Si nosotros... Hola. Hola. Hemos hablado de ella. Ya que con ese color ya sabrían que hablamos de la rústula áurea. Tenemos una amarilla. Han visto la foto en rojo. Y ahora miren la que ha traído. ¡Guau, qué bonita! No pasa nada, pero vamos, ya me quedé bien por traer él. ¡Qué bonita, qué bonita! Muy bien, muy bien. ¡Madre de Dios! ¿Me la dejas, por favor? Bien. Miren. Miren. Ahora. Otra cosita en general. Los seres vivos, para seguir vivos, necesitamos alimentarnos. Eso es impecinable. Entonces, desde este criterio, en el mundo hay dos tipos de seres vivos. Los que saben fabricar su comida, como estos pinitos que tenemos aquí, o los que no sabemos fabricarnos comida, como nosotros. Pues con las setas lo mismo. Entonces, las setas no saben fabricar comida, no son autotrofos. Tienen que alimentarse de algo que ya sea comida. Puede ser un trozo de leña, que a su vez es comida porque la fabricó un árbol, que con la fotosíntesis sabe fabricar comida. Pues entonces, hay una seta, hay un hongo, no lo vemos, está metido aquí dentro. Se ve, se ve, se ve. Este es el penetrans. ¿Puede ser penetrans? A ver, puedo ver la sombrera. Hipnófilus. Hipnófilus seguro. Sí. A ver, penetrans. Tiene mancha, mire. Las manchitas por debajo del... Muy bien. Entre la harina. Bien. De todas maneras no se come. Se ha pedido como se ha pedido y no se come. Pero aquí lo ven, hay un grupo de setas muy numeroso que se llaman lignífola... Lignífola. Que se alimentan de madera. Bien. Como este caso concreto. Qué bonita. Hay otras setas que lo que hacen es... Bueno, lo dejamos en algún sitio. Hay otros hongos que hacen un trato y le dicen a la planta, mira, tú que sabes fabricar comida, me pasas tu comida fabricada a mí. A cambio yo me meto en tus raíces, te aumento la capacidad para captar agua, hasta te defiendo de ciertas plagas que te quieren fastidiar y esas son fantásticas. ¿Por qué digo que son fantásticas? Porque ese tipo de hongos produce una seta que tú ya sabes que si este pino está asociado con el hongo que hay ahí abajo y este año ha fabricado la seta, seguramente en cuanto se den las condiciones adecuadas, al otro año tendré la seta. Este sitio es fantástico para esta seta. La que huele, cuando huele el pie, huele a yodo. ¿De esa trajimos nosotros uno? No es exactamente. ¿No es esta? No, las rúsulas son muy fáciles de saber que son rúsulas porque les he dicho lo de que se rompe. 140 especies. 140 especies solo de rúsulas. Y es un clave para clasificar todo el volante de lámina. Bueno, ¿por qué venía esto? Ah, venía lo del... Ah, mira, mira, mira. Un ratoncillo ahí. Un ratoncito. Uh, ya muchas. Las ponemos allí. Son polivias. Antigua fue muy bueno comestible. ¿Y ahora ya dicen que no? No. No sé. Como casi todos los tricolomas son tóxicos. Mírenlo ahí. ¿Qué tal? Rhabdomiolisis. Miren, por eso lo llamaban ratón, porque el color de la cutícula de encima era parecido a un ratón. Salen en grupos, suelen salir en cantidad y hay alguna posible confusión. Es muy delicada, es muy chiquitazca. Con el ecuestre, el amarillo. El amarillo. El tricoloma ecuestre. Ecuestre. Yo como muchas veces, pero los dicen, hay alguna gente que comen kilo a kilo acumulada en tu cuerpo. Y después murieron. Y después problemas. Fueron solo tres. Una familia de tres. Y franceses. Estábamos hablando de... Y terminamos... Terminamos con... Con los... Buenas. Hola. ¿Qué tal? Terminamos... Había dicho... Unas setas que hacen un trato con un árbol, ¿eh? Y entonces son interesantísimas la cantarela, los boletos, las rúsulas, los níscalos. Son interesantísimas porque donde las ves un año, casi seguro si se dan las condiciones, va a haber ahí. Y luego hay de las malas también, porque en este mundo hay de todo. Entonces, hay setas parásitas. Entre ellas, la que han hablado antes de la armillaria mellea, cuando entra en una plantación, lo fastidia. ¿Sí? Sí. Cuando vayamos a recoger setas, tenemos que... El mejor recogedor de setas es el que las coge y va otro detrás y no sabe qué ha pasado por allí. Eso es el mejor ejemplo de un buen recolector de setas. Eso como a hojas. Eso es muy típico que como a la pistanudas. Hace mil años. Ya nunca más volvió. Estas nacen también donde hay un montón de materia orgánica, como los campiñones, saprófitas. Y eso es un parasita. Cuando... Queremos coger algunas para llevar a alguien que nos diga si se come o no, se come, se coge. Siempre, siempre con la parte de abajo, porque hay un grupo donde están las más mortales, que es la manita faloides, que se distingue porque en la parte de debajo del pie tiene... 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 Ha aparecido a esto... Muy bien, muy bien, pero un poco más exagerado. Tiene en la parte de abajo un bulto, un bulbo, que se llama bulba, como esto. Es... Es que no les exagero. Vas por el campo y dices, mira, un huevo. Mira, un huevo, pero un huevo de gallina en el suelo, blanco y todo por encima. Con el paso de los días, ese huevo se rompe en dos mitades. Una mitad crece hacia arriba y el otro medio huevo se queda debajo. Eso es la bulba. Entonces, si lo vemos con bulba, hay dos grupos. Las amanitas y la bulbariela. ¿Cómo es, Karen? La bulbariela... ¿Cuál es el género? Otro género, que también echa bulbo. Entonces, para poder clasificar, si ustedes la cortan y se la llevan a alguien, nadie que tenga dos dedos de frente te va a decir, no, no, yo esa no te la clasifico porque me la traes cortada. Y cortado puedes dejar lo más interesante en el fondo. Y las amanitas, claro, y encima son las... Y hay aquí, y hay aquí en La Palma. La más peligrosa. La más peligrosa. Y ahora... Y se puede coger uno o dos ejemplares, no hace falta llevarse... Exactamente. O sea en el mismo sitio. Para llevar a que clasifiquen, no vamos a llenar la cesta. Cogemos uno o dos ejemplares y si nos dicen que es comestible, tú ya sabes dónde las has cogido. Y Rosemary también dice en casi 40 años. No la había visto. Casi 40 años, Rosemary no la había visto. Y vino una pareja, vino una pareja de la península y la primera vez se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ella... Marcello y Rocío. Y siempre al mismo sitio, después de túnel chico, después de túnel chico, su vida. Por allí la vio. Y llevaba un mes o dos meses aquí en la isla y ¡paf! la encontró. O sea que a verlas, ahí la. Sobre todo, un respeto, un cuidado y respetemos esto porque si lo hacemos bien, habrá setas para nosotros, los hijos, los nietos, los bisnietos. No creo que llegue a tratar a nietos. Es decir, mientras que si vamos a arrasar en plan de rastrillos, en plan de destrozar, eso es como pescar con dinamita. Es decir, tú ahora sí capturas muchos peces, pero tú sigue, sigue, sigue y llega un momento que se acabó y no tienes nada. Entonces, un respeto a la naturaleza. Bienvenido Cali y compañera. Mira, ¿tenías alguna cantarela? No. Mira-la ahí, Pepe. Mira-la. Esta es la cantarela. Otra rússola. Molinera. Mira, mira, mira la molinera. Tan chiquitita. Mira la molinera. Mira. Miren, ven esta seta tan blanquita y tan suavita. Durante muchos, 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 esta la llaman, se llama Clitopilus prúnulus, vulgarmente molinera. Donde sale, suelen salir... Suelen a molinera. Porque huele a harina. Sí, señor. Donde salen boletos, comparte hábitat con esta. Chivata. Pero, chivata de los boletos. Pero tiene una prima hermana muy, 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 muy parecida, que es muy chunga, que es la clitocibe de albata, pues durante muchos años yo la veía y no la cogía, hasta que me explicaron que todos los clitocibes... Me huele de masa. Esta es, esta es. Bueno, después lo van oliendo. Esto tiene la carne súper débil, se rompe enseguida, mientras que los clitocibes rebotan como si fuera como goma. ¿Lo puede captar así? Sí. Muy bien. Y miran la diferencia. Bueno. ¿Eso también sobre confusión? Sí, lo proponemos ahí, que la gente lo vaya viendo. Pueden ir oliendo y tocando y mirando y tal. Mira el rey, sí. ¿Qué es? Ah. ¡Oh! Esta es la que llaman seta medicinal, que cura todo. ¡Guau, qué bonita! Yo, cuando me dicen que algo cura todo, digo lagarto, lagarto. O mata a todos, mata a todos casi, más seguro, pero cura todo. Toma. ¿En fiesto? Sí, sí, sí. Bueno, ahora, 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 vamos a empezar. De verdad que sí. Aquí continúen y ahora vamos a preparar la comidita. ¿Quién pilló el rey? ¿Qué lo pilló? Luismi, ¿quién va a ser? ¡Ay, qué bonita! Ejemplar. ¡Qué ganas había ya de esto! Bueno, para mí, para mí. ¡Feliz! ¿Cómo estamos? ¡Feliz! 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 Gracias.